Estamos muy contentos por esta primera paritaria nacional. Creemos que los ámbitos de encuentro y de diálogo son necesarios para toda la sociedad y especialmente para el sector educativo. Nadie puede salvarse solo y creemos nosotros desde el inicio de la gestión que la educación es una tarea compartida por toda la comunidad educativa. Por eso creo que es un día histórico para la educación argentina el haber podido encontrarnos, dialogar y empezar a encontrar los caminos para mejorar las condiciones en las cuales llevamos adelante el servicio educativo en todo el país.